Soy Rubi, ya nos habíamos conocido, claro, quiero, vengo en representación de la comunidad gay a que me diga por qué firmó una carta de compromiso donde usted está, la vengo persiguiendo, corriendo, donde usted me explique por qué con un fundamento, por qué no niega o por qué está en contra de los matrimonios homosexuales, yo vengo de una familia, tengo madre, tengo padre, tengo hermanos, vengo de una familia, yo no pedí ser homosexual, yo no pedí que la gente, o yo no pedí ser homosexual, yo soy homosexual de nacimiento señora, yo no entiendo por qué el afán de su partido de dañarnos a nosotros, porque esta persona que está a mi lado, viene corriendo adelante de mí para llevársela, ¿por qué señora? A ver, quiero que usted me explique, usted firmó y usted levantó una hoja con todo el orgullo donde usted está en contra de los matrimonios homosexuales. A ver, yo creo que aquí tendremos que puntualizar una cosa, yo el documento que nosotros firmamos y mis compañeros, y yo te hablo de carácter personal, que yo firmé ese documento y siempre he sostenido que yo estoy a favor de la vida, y ese no es un punto de discusión. El otro tema del que tú me hablas no es un tema que esté expuesto en el documento, desafortunadamente no lo tengo aquí, pero me gustaría que lo leyeras y que lo vieras, porque en ningún sentido habla en lo que tú me estás afirmando. Toda la vida, el Partido Acción Nacional y yo en lo personal, siempre hemos promovido el respeto a la dignidad de la persona. Yo te respeto a ti y respeto a todas las personas con sus creencias religiosas y de todo orden, y jamás he agredido a nadie y jamás he hecho ninguna discriminación de ninguna naturaleza. Me parece que tú estás mal informada, o alguien te vendió una idea totalmente diferente, nosotros no hicimos esa aseveración, y yo toda la vida he sido muy respetuosa. Te respeto a ti y respeto a todos cuando toman sus propias decisiones. El tema de gustos, preferencias, creencias, no es un tema que yo tenga que en este momento afirmar, ni siquiera negar. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos y yo te respeto a ti y respeto a todos con sus decisiones. En esta parte la entiendo y creo que ha sido muy bueno. Usted dentro de su grupo de apoyo tiene una persona homosexual. Amo, respeto, quiero mucho a mi amigo Carlos Rendón, usted lo conoce, él es homosexual. Pero usted, ¿cómo va a apoyar a la comunidad gay? Siendo incluyente, tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. ¿Es incongruente lo que usted hace con lo que usted dice? No, 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 al contrario, al contrario, estoy siendo más congruente que cualquiera.